Por último, para terminar este sencillo acto, escucharemos a los alumnos de cuarto, quinto y sexto, con plantas y trunetas de puertas. Este es el Fletalán, el Epitáfio de Seixquillo, la Amistad, Santa María en Tierra de Mía y Diana. Esperemos que a todos os junte en este marco con palabras de nuestro templo de Diana. Muchas gracias. Amistad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!